Hola a todos, mi nombre es Javier Villanueva de JBSoftware.com y en este video vamos a aprender cómo enviar mensajes en tiempo real en nuestras aplicaciones utilizando como siempre PHP y JQuery. Entonces vamos a empezar. Antes que nada les voy a mencionar un poco la aplicación, o mejor dicho, la librería que vamos a utilizar se llama Pusher. Se puede descargar de Pusher.com y básicamente nos permite, como les mencioné anteriormente, enviar mensajes en tiempo real. Por ejemplo, si tienen una aplicación de un estilo como un chat, o por ejemplo, como tienen en la página de Facebook, que cuando alguien publica un comentario o deja un mensaje en alguna foto, no es necesario que recarguemos la página para poder verlo, sino que los mensajes se van publicando automáticamente a medida que las personas los van dejando. Esto anteriormente se tenía que hacer con Javascript. Normalmente lo que hacían los desarrolladores era colocar un timer para hacer que la página se refrescara cada cierto segundo e ir mostrando los comentarios. Pero ahora, gracias a esta tecnología, podemos hacerlo en tiempo real sin necesidad de recargar la página. Antes que nada necesitamos crear una cuenta en Pusher.com para poder empezar a utilizar la librería. Luego, acá en los documentos, podemos ver que Pusher tiene básicamente dos librerías. Una para el lado del servidor y una para el lado del cliente. En nuestro caso, en el lado del servidor vamos a utilizar la librería de PHP. Como pueden ver, tienen varios lenguajes adicionales. Pero en nuestro caso, para este tutorial vamos a descargar la librería de PHP. Ahí la tengo descargada. Y en el lado del cliente vamos a utilizar la librería de Javascript. Pueden ver que también tienen varias opciones de otros lenguajes que pueden probar luego en cualquier momento. Pero en nuestro caso vamos a utilizar la librería de Javascript, que la podemos incluir directamente desde este link. Ahora, la aplicación que vamos a desarrollar va a ser un simple chat, sin muchas de las funcionalidades que pueden tener los chats actualmente en internet. Simplemente para mostrar lo que se puede hacer con esta librería y cómo pudieran ustedes aplicarlas luego en sus aplicaciones o en sus sitios web. Para esto, tenemos nuestra aplicación, básicamente un archivo de index.php con la librería de JQuery, incluida como siempre. Y también una carpeta llamada lib, que tiene nuestra clase de pusher.php. Vamos a dividir el desarrollo en dos partes. Primero vamos a crear todas las funciones y el código necesario para publicar los mensajes sin la librería de pusher. Luego de esto, vamos a incorporar todas las funciones para poder mostrar los mensajes en tiempo real con la librería de pusher.php. Esta primera parte la voy a hacer relativamente rápido, porque no vamos a utilizar ningún tipo de funciones del otro mundo. Básicamente vamos a utilizar funciones que hemos visto ya. Entonces necesitamos primero un formulario. Vamos a crear nuestra etiqueta form. Y el action vamos a dejarlo vacío, vamos a dejarlo con el método post. Y necesitamos dos campos. Un input de tipo texto, que es donde vamos a colocar el mensaje. Vamos a dejarle el valor vacío. Y vamos a darle un id de input mensaje. El nombre también lo podemos borrar, ya que no lo vamos a necesitar. Además también podemos borrarle la clase. Podemos dejarlo así por ahora. Y nuestro botón de submit. Con un valor que podría ser enviar. Y el nombre también lo podemos quitar. También necesitamos un lugar donde se van a mostrar los mensajes. Vamos a crear una lista. Con la clase de comentarios. O mejor vamos a darle un id. Y por ahora va a estar vacío. Simplemente aquí vamos a ir mostrando los comentarios. Que se van a ir publicando con nuestro formulario. Aquí van a ir. Comentarios. Aquí. Ok. Vamos a ver como se ve por ahora nuestro navegador. Refrescamos. Y muy bien. No vamos a pedir el nombre de usuario ni nada de esto. Simplemente vamos a colocar el mensaje. Ya que para este tutorial no va a ser necesario. Ahora vamos a crear las funciones de Javascript. Para publicar el mensaje nuevo. Creamos nuestra etiqueta script. Y colocamos. Function. Para empezar nuestro código de jQuery. Y le decimos. Que a nuestro formulario. La mejor práctica es colocarle un id al formulario. Y llamarlo desde acá. Pero. Para este tutorial no creo que sea muy necesario. Colocamos el evento submit. Para decirle a JQuery. Que cada vez que el formulario se envíe. Corre el código que vamos a colocar acá adentro. Vamos a function. Ups. Ok. Vamos a utilizar el método post. Para enviar la información del formulario. Con Ajax. Vamos a crear un archivo que se llama ajax.php. Que todavía no lo hemos creado. Y le vamos a enviar un solo parámetro. Vamos a colocar el nombre MSJ. Que va a ser simplemente. Nuestro input. Mensaje. Y con el método val. Obtenemos el valor. Simplemente estamos enviando. El valor. O el texto que tengamos colocado en el input. Con la variable MSJ. A nuestro archivo ajax.php. Luego colocamos nuestra función. Que va a ser el callback. Vamos a dejarla vacío por ahora. Y por último vamos a especificar. Que el tipo de información que va a recibir. Es en formato JSON. Guardamos. Y ahora vamos a crear nuestro archivo. Ajax.php. Que es donde vamos a manipular la información del formulario. El contenido de ajax.php. Es bastante simple. Vamos a abrir nuestra etiqueta PHP. Y bueno. Como recordarán. Estamos enviando la variable MSJ. A través del método POST. Así que vamos a recibirla. Vamos a crear una nueva variable PHP. Llamada mensaje. Y le decimos que va a ser igual. A la variable MSJ. Del método POST. Luego. Vamos a utilizar la función JSON. Encode. Para pasar esta variable. De formato string. O formato cadena que tiene actualmente. A formato JSON. Y devolverla para que nuestra función de Javascript. Pueda manipularla después. Vamos a pasarle un array. Y le decimos que la variable mensaje. Va a ser igual. A nuestra variable. Mensaje. Y esto es todo. Ahora. Volvemos a nuestro archivo de index. Y en la función de callback. Que habíamos dejado por ahora vacío. Le vamos a colocar. Que en nuestra lista. Le colocamos el nombre de comentarios. Vamos a utilizar la función append. Para que JQuery le agregue. El elemento que le vamos a colocar acá. A la lista. Y le decimos que le va a colocar un ítem. Con el valor. Que le estamos devolviendo. A nuestro archivo. Ajax.php Acá se me. Olvidó colocar. La variable. Respuesta. Esta variable puede tener el nombre que ustedes quieren. Pero es necesario para poder manipular la respuesta. Del archivo de Ajax. Y le decimos. Respuesta. Punto. El nombre de la variable que le dimos. Que como recuerdan. Se llama. Mensaje. Colocamos mensaje. Y para terminar. Luego de nuestra función post. Necesitamos devolver. El valor de false. Porque si no. Cada vez que. Cliquemos nuestro botón de submit. Se va a refrescar la página. Y esta función nunca se ejecutaría. Se guardamos nuestro archivo. Y si vamos a nuestro navegador. Vamos a refrescar. Y cada mensaje debería mostrarse. Efectivamente. En nuestra lista. Ahora. Como no hemos utilizado nuestra función. O la librería de pusher. Por ejemplo. Si abrimos otro navegador. Y colocamos el mensaje. Como pueden ver. Ninguno de ellos dos está viendo el mensaje en tiempo real. Incluso si refrescamos la página. No se va a poder ver. Ya que no estamos guardando los mensajes en ninguna base de datos. Ni nada por el estilo. No se va a utilizar la librería de pusher para que cualquier persona pueda ver los mensajes en tiempo real. Implementar la librería de pusher va a ser bastante sencillo. Primero necesitamos incluir. Así como hicimos con javascript. La librería de pusher.php. Yo la tengo ya por acá copiada. Vamos a pegarla acá. Y recuerden que la dirección la pueden obtener directamente de la página de pusher.com. Acá mismo. Ahora. Como les mencioné anteriormente. Es muy importante que se registren. Ya que luego de esto nos van a dar tres claves. El API ID. El Key. Y el Secret. Que son las que vamos a utilizar para poder conectarnos a los servidores de pusher. Entonces. Sabiendo esto. Vamos primero. A colocar el código del lado del cliente. El código javascript. Vamos a crear una variable llamada pusher. Que va a ser un nuevo objeto. Llamada pusher. Que acepta un parámetro. El cual es. Nuestra clave. La copiamos. Y la pegamos directamente. Ahora. Creamos una nueva variable. Vamos a llamarla canal. Ya que pusher. Pusher utiliza canales para enviar los mensajes. En nuestro caso. Solo necesitamos un solo canal. Porque solo estamos enviando. Un solo tipo de mensaje. A través. De este tipo de chat. Pero de repente. Sus aplicaciones necesiten varios canales. Para poder separar los mensajes. Para poder separar los mensajes que van a cualquier lado. Entonces decimos. Pusher. Punto. El método. Subscribe. Y acá colocamos el nombre del canal. Vamos a llamarle canal. Prueba. Existen varios tipos de canales. En nuestro caso estamos utilizando un canal público. Pero también existen canales privados. Y canales de presencia. Son canales un poco más complicados. Pero. Para nuestra aplicación. No es necesario que creemos un canal público. Ni un canal de presencia. Luego de esto. Vamos a manipular el canal. Y necesitamos recibir los eventos. Los eventos pueden tener el nombre que ustedes quieran. Vamos a crear. Bind. Y necesitamos enlazarnos a ellos. Para saber cuando viene un mensaje nuevo. Vamos a colocarlo en el código. Para que se vea un poco mejor. Porque la explicación es un poco. Puede ser un poco enredada. Vamos a crear un evento nuevo. Que se llame. Nuevo comentario. Esto puede tener el nombre que ustedes quieran. Y luego. El segundo parámetro. Es la función de callback. Que al igual que el método Ajax. Recibe una respuesta de nuestro servidor. Acá podemos copiar y pegar tal cual. La función que tenemos en nuestro método Ajax. Porque básicamente estamos haciendo lo mismo. Cada vez que se crea un nuevo comentario. Vamos a colocarlo. En nuestra lista. Ahora necesitamos manipular. El lado de PHP. Nuestro archivo de Ajax.php. Para poder mostrar este comentario. Antes que nada es importante. Que en su librería. Pusher.php. Coloquen su app.id. Su secret. Y su app.key. Para poder manipularlo correctamente. Esto por defecto viene vacío. Pero ustedes lo pueden modificar directamente. De resto no necesitan cambiar absolutamente nada. Vamos a ver nuestro archivo de Ajax.php. Y vamos a decirle. Un require. De la librería de Pusher. Ya que antes no la estábamos utilizando. Y luego nuestra variable mensaje. Necesitamos decirle. Que vamos a utilizar un nuevo objeto de Pusher. Lo llamamos con el método Pusher Instance. Get Pusher. Hay básicamente dos maneras de llamar. O de crear un nuevo objeto de tipo Pusher en PHP. Pueden llamarlo de esta manera. Si colocaron sus credenciales. Como lo hice yo directamente en el archivo Pusher.php. O si no lo han hecho. Pueden crear una variable. Y decirle. New. Pusher. Y colocar sus credenciales acá. Sería su app.id. Su secret. Y su api key. Y funcionaría exactamente igual. Pero en mi caso. Como yo los coloqué ya dentro del archivo de Pusher.php. Lo puedes llamar así. Ahora vamos a llamar al método. Trigger. Este método acepta varios parámetros. Vamos a abrirlo así. Para que se vea mucho mejor. Y básicamente este es el método que va a enviar el evento nuevo. Para que nuestra función de Javascript se ejecute cada vez que el mensaje sea enviado. Vamos a abrir nuestro archivo de index lado a lado. Vamos a cerrar acá para que se vea un poco mejor las variables. Los parámetros que este acepta en el orden son el nombre del canal. Como ya lo creamos anteriormente se llama canal prueba. Luego el nombre del evento que vamos a enviar. Que se llama nuevo comentario. Y en el tercer parámetro colocamos los datos que vamos a enviar a nuestra función Javascript. En nuestro caso podemos copiar tal cual los datos que estamos enviando en la función JSONEncode. Y acá no es necesario que utilicemos JSONEncode. Ya que automáticamente el método Trigger convierte estos valores en formato JSON. Y por ahora podemos dejarlo así. Lo que está sucediendo ahora es lo siguiente. Cada vez que enviamos un mensaje va a ir a nuestro archivo ajax.php. Se va a crear un nuevo objeto de tipo pusher. Y se va a ejecutar el evento Trigger. Entonces a través del canal prueba se va a enviar el nuevo evento llamado nuevo comentario. Con el mensaje en formato JSON. Entonces al haberse ejecutado este evento. Nuestra función de nuevo comentario se va a ejecutar y va a tomar la respuesta con el mensaje. Y la va a agregar a nuestra lista de comentarios. Tal cual como lo estamos haciendo. O como lo hicimos anteriormente. Solo que ahora lo va a hacer en tiempo real. Ahora si guardamos nuestro archivo. Y vamos a nuestro navegador. Vamos a refrescar y vamos a mostrar los dos navegadores. Y ahora si todo sale bien. Deberíamos poder mostrar un mensaje acá. Y efectivamente se va a mostrar en tiempo real en el otro navegador. Pero se pueden dar cuenta que en el navegador en donde se muestra el mensaje. Se muestra duplicado. Y esto es debido a que estamos utilizando dos funciones. Tanto la función de submit. Para mostrar el comentario. Como la función de pusher. Para colocarlo en tiempo real. Y esto se soluciona bastante sencillo. Solo necesitamos enviar un nuevo parámetro. En la función de Ajax. Llamado socket ID. Y esto es una variable que utiliza pusher. Para darle un ID específico a cada mensaje. De tal manera que cada vez que se muestre. No se muestre el duplicado. Y esto se puede acceder. Utilizando el objeto pusher. Connection. Socket ID. De esta manera no solo estamos enviando. El mensaje sino también el socket ID. A nuestro archivo de ajax.php. Y luego en nuestra función trigger. Como un cuarto parámetro. Se lo podemos pasar directamente. Vamos enviando con el método post. Y le dimos el nombre de socket ID. De esta manera si guardamos nuestro archivo. Vamos otra vez a nuestra página. Refrescamos. Refrescamos en Firefox también. Y si montamos nuestro mensaje. Ahora efectivamente se muestran. Solamente una sola vez. Y en tiempo real. Sin necesidad de utilizar. Ningún tipo de código. Super especial. Ni nada por el estilo. Y bueno. Espero que este tutorial haya sido de bastante utilidad. Considero que esta es una librería. De las más importantes. O de las más útiles que he descubierto. Por lo menos en los últimos meses. Y bueno. Espero que para ustedes lo sea también. Muchas gracias. Y bueno. Hasta luego.